¿Qué es lo que nunca le perdonaría a J-Benz? Son por a mí el año de Rizaga y J-Benz están alejados de los escándalos y enfocados en su relación. Este próximo 1 de enero la parejita está a punto de cumplir su primer aniversario. Este martes año de Rizaga y J-Benz se presentaron en el programa En Boca de Todos y se sometieron a unas preguntas un poco incómodas. ¿Qué no le perdonaría Angie a Jota, el hermano de Gino Acereto? Se sinceró y respondió, no tiene nada que ver tanto con Lucero, tiene que ver con todo. En una relación una infidelidad o una mentira debe cortarse de raíz, nadie debería perdonar eso, afirmó J-Benz. En otro momento Angie Arizaga señaló que no tendría problemas con que Jota se vaya de fiesta con sus amigos como Hugo García, Patricio, Parodio, Ignacio, Baladán, pues confía mucho en el modelo. En esta relación hay bastante libertad, confío bastante en él, aseguró el integrante de esto en tierra. En ese sentido, J-Benz contó que tampoco se molesta cuando Angie sale a almorzar con Tula Rodríguez. Sobre sus planes por el primer aniversario, Jota y Angie prefirieron no adelantar nada, ya que todo será una grande sorpresa para ambos. Recordemos que la pareja ya está pronto a cumplir un año, este 1 de enero del 2022. Antes de finalizar con la secuencia, Angie y Jota volvieron a expresar el amor que se siente el uno por el otro. ¿Será que en 2022 se viene la boda? ¿Será que ya están listos para tener un bebé? Este año se habló de un presunto embarazo de Angie Arizaga, sin embargo el integrante de Ejez salió a negar esa información en varias ocasiones. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.